¡Hola! Buenas tardes. ¡Hola! ¡Hola! ¡Vá hacia adelante! Gatita, esta es mi gatita, mire cómo está ahí. Lo único que quería, decía yo, cría a mis hijos bien, verlos grandes, ver nietos. Y ahora tengo tantos nietos, bien nietos, y hasta la fecha los aconsejo, porque a los casados vienen ya su cosita, hijo, esto, acá, hija, no. Entonces, hasta el último momento uno está aconsejando a sus hijas. A su familia. A su familia, porque quiere que sean superior a las demás. Yo les cuento, mira, a mí no me costó para criar a mis niños. Yo les decía, esto y esto se hace y esto. Sí, le ayudé harto a mi viejo a criar a mis hijos. Ocho mujeres y dos hombres. Me gusta hacer mis cosas, me gusta tejer. Sí, y además, cosía moda, hacía traje novia, de todo, de todo. Hoy estoy haciendo un chalequito para un nieto. Cuando ya éramos presidentes, mi viejo y yo secretarias, después fuese presidenta de adulto mayor, yo le impulsaba, trabajábamos, hacíamos trabajos bonitos. Y se me ocurrió a mí, me dijo, ¿cómo le va a poner la nieve del tiempo? Lo que siempre la persona, mujer, tiene mal lugar para pensar cómo hacerlo mejor, vivir mejor, ayudar mejor y ser útil para otra persona. Enseñarle lo que uno sabe, para que esa persona se supere. Entonces, lo que pasa en la juventud ahora no. Yo sé y yo sé. Entonces, debe de quitarse ese yo. Porque hay personas que tienen una cosita mejor que la que saben. Hoy le deseo feliz día a todas mis vecinas. Porque de muchos años vivimos juntas, nos reímos juntas, sufrimos juntas. Pero yo le digo que hay que superarse. Hay que decir, yo soy otra y es otra. ¿Por qué? Porque Dios le ayuda y le bendice. Muchos cariños para todas mis vecinas. Ellas saben que yo les quiero. Yo les pudiera ayudar. Quisiera estar con ella en el dolor, en todo. Pero aquí estoy. Ellas saben. Me conocen. Saludos a todos. Un buen abrazo este día. Un buen abrazo este día.